Música Viene de mi corazón y no solo de mi boca Esta letra que pensaría recordar Te provoca porque de tribulación Te digo pasamos mucho sufrimiento y decepción Pero seguimos en la lucha Si no puedes escuchar Entonces te lo escribo si no puedes leer Entonces te lo digo si no puedes escribir Entonces te lo escribo si no puedes leer Entonces te lo digo si sigo Y sigo molestando tu cerebro Hasta llevarte bien dentro del cementerio Para que veas, para que sientas Cuando nadie te reconforta, cuando nadie te calienta Y si, esto me calienta más que a vos No sabes lo que significa dar amor Cuando en las manos no tenemos aquel dolor Vivís y vivís y después morís Y no sabes para qué vivís Y no sabes lo que es dignidad Tampoco la honestidad No habrá de así, te vamos a quemar Muy fuerte en las brasas de La justicia que vamos a conseguir Hasta siempre vamos a luchar Hasta siempre vamos a luchar Dignidad 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 Te lo digo de verdad Medio en la dignidad Esta es la realidad Medio en la dignidad Te lo digo de verdad En la cola de disparos La cadena de trabajo En las escuelas sin medios Profesores disueldos En la calle tirados El campo abandonado A las pradas de espinos Todo privatizado Solo y abandonado, ya nada ha quedado Yo no sé para qué tuviste tanto cuidado Las miserias humanas que se ven al trasluz Como cuando veíamos un perro andaluz Yo no sé qué pasa, pero sé qué pasará Sé que este mundo pronto se destruirá Esta oración está invocando para Dios Ya que nos están mirando Su piedad yo imploro y como ve yo lloro Mascando, mascando, masticarlo, masticado Tanta bronca que hemos tragado Ideas que sobran, palabras que faltan Vivos que mueren, muertos que se levantan Tarareando, tarareando voy a decir Lo que esta vida me hace sentir Voy rebotando, voy rebotando Y mi dignidad la he perdido Dignidad 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 Si, si, te lo digo así Dignidad Si, te lo digo así Dignidad Si, te lo digo así Dignidad Me duele la dictidad, esta es la realidad Me duele la dictidad, yo lo digo de verdad Me duele la dictidad, esta es la realidad Me duele la dictidad, de la verdad Porque esperanza, es palabra de blanco Para negros indígenas y explotados Porque esperanza, es palabra de blanco Para negros indígenas y explotados Se acabó de esperar, se acabó de mendigar No hay nada que perder y sin mucho que ganar Dignidad Se acabó de esperar, se acabó de mendigar No hay nada que perder y sin mucho que ganar Dignidad Dignidad No hay nada que perder y sin mucho que ganar No hay nada que perder y sin mucho que ganar Este ritmo es espectacular Que con todos nuestros hermanos venimos a gastar A cantar y a bailar y también a gazajar Porque cuando grabamos en el ritmo No nos van a parar con cariño Sí, te digo el niño Para los grandes, los abuelos y los que no tienen ritmo Digo el ritmo, es algo que debes sentir Cuando por tus venas te sentís morir Porque no podes expresar, no podes cantar No cuando estamos aquí No, no, no van a parar La policía, ni el ejército, ni la armada Porque te digo, a ver, llegamos en una hermandad Izabanako en artean, nazioen artean bezala Besteren eskubideari, begirunea da bakea Eta, ez ikitu esan dugu, bede beareko balditza baita Besteren eskubideari, begirunea da bakea DIGNIDAD 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 DIGNIDAD